Y ya estamos de vuelta en nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia. Los invitamos a que realicen sus preguntas en las redes sociales porque tenemos a una invitada muy especial que viene desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ella es la experta en psicología, psicóloga Leslie Samanta Hinojosa Galván, que nos viene a hablar de un tema muy importante sobre el bullying infantil. Te damos los buenos días. ¿Cómo estás, Leslie? Muchas gracias por la invitación. Andamos bien. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí con un tema de suma importancia y suma interés para las personas que nos están viendo. Y podemos empezar con esto. ¿Qué es el bullying? Ok. El bullying es una conducta de agresión, ¿verdad? De un compañerito o de un grupo de compañeritos, ¿verdad? Dentro del aula escolar hacia otro niño y que vemos que es de una manera reiterada, pero también con un desequilibrio de poder. Oye, ¿qué características podemos encontrar, Leslie, en un niño que es acosado? Bueno, en un niño que es acosado, es muy importante poner la atención nosotros como papás para poder identificar esos foquitos rojos. Para empezar, vamos a ver que el niño va a negarse a ir a la escuela, va a empezar a tener dificultad para concentrarse y por ende va a empezar a disminuir su rendimiento escolar. Vamos a ver que son niños que los vamos a empezar a ver inseguros, que se van a empezar a aislar, que la comunicación con su familia se va a empezar a ver disminuida también. Van a dejar de hacer cosas que le gustaban. Sin embargo, vamos a ver también conductas que son niños que van a empezar a estar tristes. De igual manera, se van a tornar un poquito agresivos. Sí, si tienen hermanitos o primitos que son más pequeños, van a empezar a ver bastantes peleas constantes. ¿Por qué? Porque en la escuela no me puedo defender, entonces me desquito donde yo sí puedo. Ok. Ok, ¿y cuáles serían las características de una persona que hostiga? Ok, en un niño que hostiga vamos a ver que van a ser niños, para empezar vamos a tener muchísimas quejas de él en la escuela, ¿sí? Van a ser niños que van a ser agresivos al hablar, es decir, no te voy a pedir las cosas, te las voy a exigir. Van a ser niños impulsivos, irritables y de igual manera que van a tener dificultad para generar empatía. Ok, esto es muy importante. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos prevenir? Ok, para prevenirlo como papás, bueno, hay que tener comunicación con nuestros hijos, empezando por ahí, darle la confianza de que nos cuenten. Cualquier cosa que les esté pasando en la escuela, de igual manera irles enseñando, esto está bien y esto está mal. Otra cosa que podemos hacer es conocer a sus amiguitos, estar en contacto con sus maestros también. En la escuela, los maestros nos pueden dar mucha información que como papás les conocemos. ¿Cómo se está trabajando? ¿Si se me está aislando? ¿Si está aportándose más? ¿Si está teniendo un buen o un buen desempeño escolar? De igual manera es sumamente importante reducir o más bien tener controlado la información de televisión a la que nuestros niños están expuestos. No todo el contenido es apropiado para nuestros niños. Sí, también. ¿Qué pasa cuando una persona, un niño, sufre de bullying pero es amenazado por la persona que lo hostiga? En ese caso es importante. ¿Cómo podría defenderse si no tiene a nadie como de confianza? Ajá. Bueno, aquí también hay que hacer, poner atención como maestros, de una, estar integrando a los niños. Si yo veo a un niño que está solito, bueno, ir acercándome, ¿qué te pasa? Integrarlo. Pero también hacer conciencia como papás en todos los hijos que tenemos para que entre el entorno escolar. Ok, si tú estás viendo que están agrediendo a un amiguito tuyo, ve y dile a la maestra. Ok. El fomentar no quedarte callado. Ok. Es muy importante esto y bueno, aprovechando que vienes de visita en Aguascalientes, en Ciudad Victoria, ¿cómo ves tú el bullying con los niños? ¿Si se da, casi no se da? Está bastante marcado, francamente. Entonces, se tiene que trabajar también aquí en Aguascalientes y pues esto es muy importante y tratarlo. Ok. Sí, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Tienes tus redes sociales para que la gente, si tiene alguna duda, te contacte? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, para todos los seguidores que son de Ciudad Victoria de Tamaulipas, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, en Facebook, estoy como Leslie HG y nada más, en la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas. Ok. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado aquí, que tengan muy bonito día, ojalá nos podamos ver próximamente. Y por lo pronto, Rodríguez, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa promocional, pero ya lo saben, no se despegue y continuamos con muchas más sorpresas aquí en Nuestro Día.